hola amigos de reality chismes y más amigos hablemos de lo mejor del capítulo número 8 de acapulco short 10 y bueno tenemos que en la cena donde fer se entera de lo que pasó entre jack y robin mora ella se muestra sufriendo pero dice que está preparando su venganza así como ya que al acercarse con fer recibe el rechazo inmediato y la manda lejos junto con su amistad así que para ese momento fer moreno piensa que robin le hizo un favor al meterse con la que consideraba su amiga estaba quitando una lacrán de encima que por cierto ya se lo habían advertido varias personas posteriormente ya que consigue que fer hable con ella y ya que le reclama que le crea a isa y alba porque ellos jamás tendrían algo que decir a su favor así que para ese momento ya que les diga que haya pasado algo con robin mora y afirma que todo se trató de una broma pero fer moreno toma en cuenta los antecedentes de jack y no le cree ninguna de sus palabras y le deja hablando sola para más adelante fer moreno a terminar con isa y alba así que en su plática le confiesan que la defendieron en su ausencia y es que no le cree nada ya que ramírez sobre que todo fue una broma porque previo a terminar en la cama con robin se lo estuvo besando y agasajando así que fer insiste en que quiere venganza por otra parte amigos llegó ya el incastellanos a la casa la mayoría de la casa la recibe de buena manera pero ya el in en esta ocasión ni siquiera se acercó a saludar a ya que ramírez pintando su rayita ya que simplemente no la topa pero amigos la llegada de ya el in vino a desatar los celos de alevarela ya que el abelón se le acercó de gran manera a yaylin y esta última no se resistió a sus encantos y es que amigos el y varela estaba furiosa porque al parecer abel se había quejado de yaylin pero ya borracho terminaba con ella pero eso no es todo porque en la camioneta empezó el forcejeo entre yaylin y abel y es que yaylin hizo comentarios nada bueno sobre la parte íntima de este chico que posteriormente escaló a jalones de cabello de yaylin hacia abel pero resulta que isa calmó a ambos chicos ya que les dio una bofetada y un manazo para que terminaran de pelearse y amigos ya de vuelta a la casa hubo drama porque fer y robbie hicieron evidente su reconciliación isa se da cuenta y le reclama su falta de fuerza de voluntad pero se excusa a fer diciendo que la cuatro letras que se metió fue jackie ramírez empiezan a señalar a robbie diciendo que se metió con la marginal de jackie ya que obviamente escucha porque estaba cerca se mete y le hace frente a isa castro así como a yaylin que se unió a las burlas y es que yaylin recibió una respuesta por parte de jackie que no le gustó así que le alcanzó para enfrentarla y ahí fue el momento donde isa aprovechó para tomarla del cabello e iniciar el enfrentamiento donde se metieron la mayoría de los chicos a tratar de separarlas y que nos hicieran más daño que tal amigos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente y aquí Gracias por ver el video.